Este es un tiburón, firma ahí, firma ahí Ahí vemos al Dani Está bajado ahí con un tremendo macarrelón Vamos a formar a mí con el tiburón Yo creo que es un tiburón este Qué clase animal es este tiburón Quiero los prometes Me sacó este perrete de ahí Una macarrelón Pero bueno, tiene que ser buena No, es que sí que está cogida por la parte Pon el nube No, es que sí que está cogida por la parte